Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Millie y vamos a divertirnos un rato en el World War Z Vamos a matar un par de zombies por aquí Ah va, agacho Vale, vamos por aquí A ver, he visto unos cuantos vídeos de esto Vale, vamos a seguir aquí matando Hola Bess, ¿cómo estás compañero? A ver, aquí no hay nadie Hay algo por aquí A ver, aquí no se puede Vamos a ir recargando, vamos a matar a este Vale, muerto Estoy gastando muchísimas balas A ver Abrimos caja Rifle pesado Vamos a cogerlo Vale Vamos a ir con el subfusil Vale Vale, ya está loca Ya tengo botiquín Así que nada Lo que no sé es como ¿Cómo puedo sacar yo la espada? A ver, a ver qué hay aquí Oye, ¿por qué no me deja No me deja Recargar ¿Qué ha pasado? ¿Te has desconectado? ¿Por qué me he desconectado? Claro, es que A ver Pierda Vamos aquí ¿Cómo voy a juntar el compañero? Vale Vale, entiendo que está arriba No No, no, no ¿Qué dices, macho? Y aquí tampoco tengo Granadas No sé cómo sacar Corre No tengo Vale ¡Ah, vale! Ah, solo puedo tener un arma Pues voy a coger un fusil de asalto mejor Recargamos munición A ver, voy a ir con esta que parece que controla Voy a alcanzar este punto, pues vamos para allá Oh 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 Vamos, 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 vamos Me estoy quedando sin balas Vale, vamos a tratar de esquivar a estos y vamos a ir con los compañeros Vale, vamos a curarlos Hola Mercurio A qué sabrá un zombie, pues Dios sabe, a qué sabe Vale, cinemática Perfecto No, 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 estoy haciendo directo de esto Con un tren Compañero Vale, victoria Cargando lógica del juego Abrir las puertas del túnel Vale, Capítulo 2 Visión de túnel Yo voy a humilitar Esto no puede ser bueno. No confío a este psico. Bueno, parece que mi asociado, en el otro lado de esta puerta, es el camino de desesperado o desesperado. Estarán borrachas o... A ver, ¿cómo se seca? Agacharse, cambiar del lado X, disparar, minizoom, cambiar de arma, recargar, golpear. Entiendo que es el golpear el... Vale, vale, vale. Pues, lo voy a cambiar, tío. Controles... ¿Dónde está el golpear? Este... Vale. Vale. Haría algo aquí. Recoger munición explosiva, que tampoco sé cómo se lanzan las granaditas. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a donde nos indican. Vale, hay que buscar los interruptores. Mira, ahí hay uno. Vamos a activarlo. No. 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 Tienes un creeper a cerca. ¡Los todos! No me deja agacharme Mira, ahí hay un objeto Vale, ya tengo granadas Ahora la cuestión es, ¿cómo las saco? No, 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 no No hace ruido para su casa Mierda, mierda, mierda Vamos a coger altura Me ha asustado mi compañero ¿Supes o no supes por aquí? Vamos con los compis Vamos con los compis Aquí no aparece nadie ¡Nadie! 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 Vamos a ver Si podemos que no suban las escaleras Mejor que mejor ¿Cómo quedó? Este es troncado aquí A ver de dónde vienen Yo creo que van a venir por ahí arriba A ver, tengo miedo de que vengan también por aquí Alcanzamos esto ¿Qué dices? No, 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 no Esto me da a mí que va a ser para otro rollo Y aquí abajo hay otro Oye, ¿qué pasa? He bloqueado el agachar miante Vamos a coger esto Abrimos paja No quiero esto No, 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 no Vamos a dejar ahí Buah, 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 buah Vamos ahí a marchetazo limpio Vale, vale Hemos montado esto Buah, 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 buah Vale, vale, vale Venga, venga, venga No ¿Qué dices? Cualquiera que suba aquí ¡Tasca! ¡Tasca la trasca! ¡Tasca la trasca! Vamos, 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 vamos Me he caído Soy un burro Joder, por aquí arriba también hay Vale, menos mal que tenemos la ametralladora Pero, ¿viste? Venga, 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 venga No Quiero la otra ¿Cómo lanzo? ¿Cómo se lanzan las malditas granadas, tío? No tengo munición, tío Venga, venga, venga Necesito un punto en el que recargar ¿Y cómo? Recoger munición Equipamiento lleno Vamos, vamos, vamos A machetazo limpio Vamos, vamos ¡Venga, venga, 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 venga! A ver, a ver, a ver Vale Curándome Ok They're powering up Oh, that was beautiful ¡No! ¡Bravo! A ver... Ok, ya podemos bajar... Cuatro manos... Es de apuntar botones... El sistema de ventilación probablemente se conecta... ¡Vamos! A ver... Ajustes... Controles... Necesito saber el lanzamiento, tío... ¿Lanzamiento de... esto? ¿Lanzamiento de granadas? ¡Lanzar la puerta! Hacemos esto... ¡Vamos, creep! ¿Estamos haciendo esto o no? ¡Vale a ese gran vento! Vamos a montar aquí esto... Vale, hay una motosierra ahí... ¡Vale a mí que no! ¡Vamos a currar a este! ¡Uff! ¡Hola, Johnny! ¡Hola, friend! ¡Sí, es online! ¡Es online! Vale, los compañeros están ahí arriba... Pues vamos para allá... ¡Vamos a ver ese gran vento! ¡Vamos! 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 ¡En serio! ¡Vamos! ¡Estoy bien mal tremendo! ¡Estoy bien violado! Pero lindo! No hay nada que entrar dentro de la venta. Necesitamos encargar la ventilación. Parece que el switch de la venta. Tal vez va a ventar este lugar. Sistema de ventilación. Y tanto que hay que activarlo. ¡Vamos! Buscar. Registrar el cadáver. Se lleva la llave. Vamos a buscar ahí en este. Vale. Si no la coge, la cojo yo. Vamos a cambiar de arma. Me parece que viene la oleada. Y es mejor matarlos. Rapidito. Vale. Y eso que está en dificultad mínima. Estamos un poco perdidos. Pero al ser dificultad mínima. Le cargamos munición. Tampoco es mucha munición al máximo. Vale. Vamos a buscar en este. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Me está dañando. Vamos, vamos. Vamos. Venga, fuera Recargamos y vamos con la pistola Vamos ahí A saco con el machete Me está golpeando esto de lo lindo Me está dañando, me está dañando Necesito curarme Vale, hemos conseguido esto Munición explosiva Tenemos que montar algo ahí A ver, ¿qué tengo aquí? Recoge más munición Recoger botiquín Ya tengo botiquín, ya tengo munición al máximo Venga Montamos aquí A ver Ajustes Controles, a ver ¿Cómo se lanza la granada? Agacharse, cambiarse de lado Disparar, mini zoom Cambiar de arma Recargar, arma secundaria Usar botiquín Golpear Utilizar Utilizar equipamiento Va a ser esto Comunicación por voz Vale No, pero necesito curarme yo Llegando al cielo Caen del cielo Vamos a llegar aquí Vamos, vamos, vamos Machetazo limpio No, 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 no Voy a subir, voy a subir Porque estoy fastidiado Estoy fastidiado de vida Si, granada Vale Es que justo había desactivado el otro botón A tocar algo Vamos Vale Vale, justo ahí Ya no quedaban muchos Vamos a seguir Hacia arriba No tengo muchas De estas, eh A ver Hay por aquí Guatiquines Me interesan botiquines Me interesan botiquines, tío Se quedó atrás un compañero Hay que darle el interruptor No, no Que yo muero Que yo muero Yo estoy fatal Para nada es de fragmentación Vale Brecha, no Yo no quiero utilizar la brecha Todavía Quiero Uf Esto O A ver, a ver, a ver Cuidado en las esquinas No voy a gastar un bull Hay aquí Abre el caja Ballesta O un fusil de combate Vale Guay Pero necesito curaciones Gracias Me ha curado el culillo Por aquí va a salir algo A ver, aquí en la esquina Tiene que haber algo más Sí Su fusil Nada Aquí al fondo No hay nada, tío No Vamos a ver Vamos a ver Se pone interesante 저 Qué 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dices, macho? ¿Protegue el tren? ¡Claro que sí! ¿Cómo? Torreta. No sé si es la mejor ubicación, pero bueno. No, esto. Recarga granadas, ¡claro! ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, la tuneladora. ¡Uuuuh! Lo caí en el otro aquí. Mira, 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 mira cómo van a explotar ahí. ¿Qué dices? Cambio de arma. ¿Qué dices? No tengo más. Aquí, vale. Quedan pocos. Necesito balas, ¿eh? Buah, es que mira, 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 mira. Necesito... Aquí hay balas. A ver. Recoger brecha. Abrir caja. Granadas de fragmentación. Aquí abajo hay algo más. Torreta. Vale. ¿Dónde pongo la torreta? Esa es la cuestión ahora. Colocamos la torreta. ¡Vamos a hacer un poco! ¡Sí, baby! ¡Oh, that never gets old! ¡Getting the fuck out of here! ¡Get him up! ¡Haleluya! ¡Oh, the day of miracles has come! Ya salió el nuevo Battle Royale para Android Cyber Haunter. Eh, para... ¡Wow, wow, Jesus! Honestamente, you yanks have no sense of humor. ¡Para ellos no me suena! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uf! Vamos a ver... Llegar al centro de evacuación. Los gritos de las hordas sin fin se elevan sobre el estruendo de los fuertes cañonazos. Mientras el ejército se libra de una auténtica guerra... Libra una auténtica guerra contra los zombies. Cuatro supervivientes corren desesperados hacia el Hudson. Con esperanzas de poder escapar a la locura. ¡Uf! Antes éramos tres, eh. Había uno que era un bot. Vamos a ver... A ver, a ver, a ver... Es que nos encontramos aquí... A ver, ¿qué tenemos? Esto nada... Esto no nos deja entrar... Nos vemos muy ligeros, eh. Esto no se puede abrir... Parece ser que no tenemos por aquí nada. Hay que alcanzar, pero hay que encontrar primero. Se van todos para allá. Si vamos con silencio, se supone que no nos atacan tanto. El río está en este camino, pero no podemos entrar. ¡Cállate otro camino! Esto va a funcionar. Aquí no hay nada. Granadas de fragmentación, no me las quites, perro. ¡Cállate! Tenemos que salir de las calles. Los suelos están en la derecha. Pueden tener un camino a través... Mi importante en el crimen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a acceder... ¿Somos tres o que? Vale, vamos a coger... no. Vamos a coger esta. Que hay que montar. Voy a coger munición. Ah vale, es que tenemos que montar y utilizar teclado. Vale, vale, vale. No dispares, que no hay que hacer ruido. Vale, vale, vale. Va a venir una gordo, eh. Vale. ¿Cuál es el gordo que tenemos que matar? ¿Qué dices? Wow, 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 wow. ¿Qué es, el de los gritos? Me falta uno. Vale. Pues sí, vamos a ponernos una AK. Que tiene más balas. Así que genial. No hace falta disparar, tío. No hace falta disparar, tío. A ver, con cuidado. Ahí está, bien. Voy a usar un botiquín. Venga. Ahí está. No, no, no. Ahí nos estoy. Vamos, vamos. ¡Vamos! Hay que investigar todo, porque es que al final hay loot. Hay cositas que... Vale, por aquí se viene algo gordo. A ver, ¿qué hay aquí? Munición. Perfecto. ¿Por aquí me puedo subir? No. Es que ya no tengo nada con silenciador. Vale, hay que bajar por aquí, entiendo. ¿Mis compañeros vienen o no vienen? Sí, sí vienen. Sí, ahora tiene pinta. Vale. Vale, eran tres, tío. No tenía que haber disparado tanto. Secundaria... ¿Quién quiere morir de nuevo? 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 No hay que hablar de nuevo. Tengo esto... Vamos a pegar munición. Depender posición, vuestra posición. ¿Este que no hace nada? Ah, vale, tengo yo la brecha. Tengo que ir ahí. No. Ya de hecho ya igual era un fallo del juego, el que atravesase en esto. Al final pasan algunos. No, 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 mierda Vamos, mierda, no me van a ayudar Compi, 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 compi ¿Que me mata? ¿Que hay aqui? Vale, necesito curarme ¿Dónde más hay? Soy el único que estoy investigando, tío. Soy el único que estoy investigando, tío. ¿Estás listo para embestir? ¿Estás listo para embestir? Correcto. Vamos a colocar una metralladora aquí. ¡Sí! ¡Bufla de abierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la puerta! ¡Vamos! ¡La puerta está abierto! ¡Vamos! ¿Cómo es esto? Granada de fragmentación. ¿Qué había aquí dentro? No me acuerdo. Abrir caja. ¡Oh! Botiquín. Espectacular. Vamos a usar uno. ¡Vamos! 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 para las estadísticas hay algo por aquí aquí arriba no vi nada ahí, si no pues... Runco está fatal de esto vamos a curarle hola Mr.Fuzz aparece la luz y llegó el inspector y bueno, el... el de Division si, la verdad es que se parece a bastantes juegos este tengo poca munición, eh? tengo poca munición, eh? vamos vamos Madfish, que pasa? ah, tiene botiquín significa que tiene botiquín estos túneles están abiertos para el río, estamos cerca equipamiento lleno, equipamiento lleno eh... no sé qué me compensa pues si nadie va a coger el botiquín me voy a curar al máximo que nunca se sabe ok, estoy bien se han quedado el bunco y tal la mierda, o qué? no sé no sé parece que se han quedado afk es que sin ellos creo que no podemos avanzar es que sin ellos creo que no podemos avanzar no estoy seguro, eh? no tengo ninguna brecha hay que buscar la brecha escopeta escopeta es un museo en el parque o un monasterio alcanzar un bazooka es muy tentador, eh? pero no sé yo a ver, está claro que dos es complicado aunque esté en dific... en dificultad hay que esperar hay que esperar que están cerrados no está bien estoy listo para avanzar Madfis, tú tienes tu propio equipamiento lleno necesitamos encontrar la brecha, tío de la brecha de la rey no estuvieron vol o no ven están carryando asigvas las hímbras Es verdad, ya le hay un poco con esta granada. A ver, ¿qué hay que montar aquí? Su fusil, carabina... Ah, ¿montar dónde, tío? Ah, que... vale, ¿montar qué significa que tenemos que venir todos aquí? Vale, pues vamos para las estadísticas... A ver, vamos a coger aquí... Estas granaditas... Y más munición que hay por aquí. ¿Cuál se nos abrirá? ¿Esta o esta? Vale... Vale... ¡Vamos a ir a la calle! ¡Armys sello en la calle! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! 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 Tengo que abrir un hueco a macetazos, porque si no esto... Tengo que abrir un hueco a macetazos, porque si no esto... ¡Vamos! Vamos a ayudar a este... ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¿Quién va a venir por detrás? ¿Seguro que hay alguno que viene por detrás? Aquí no se puede coger nada. No, ¿qué dices? Vale, aquí tenemos una torreta, seguro. No, no es una torreta. Voy a echarme el bot y Kim me curra al cien por cien y cojo este. Necesito un poco de ayuda. ¿Dónde estás escondiendo, creeper? ¡D*****! ¡Veo un creeper! ¡A un hilo! Vamos a ver... La verdad es que es brutal, las oleadas que vienen... Aquí nada... Eso de ahí nada... Una escopeta... No me interesa... Vamos a ver si encontramos alguna brechita por aquí arriba... Tengo lo de alta tensión, eso significa que... Aquí se va a liar... O se pudo vendiado... Para nuestros amigos Zeke... Siempre es bueno lootear estas mierdas... Aquí hay otro... Alambre de espino... Estos van a llegar a su camino... ¿Veis, veis, veis? ¿Por qué no hay que ir tan a lo loco? Hay que investigar bien, hay que investigar bien... ¿Esto qué significa? Hemos cerrado aquí la puerta... Pues venga... Ya no veo nada más que poder lootear... Esto no se puede abrir... Venga... No tengo ninguna brecha... Esto no se iba a ayudar, eh... Venga, vamos a interactuar esto... Y a liar la parda... Que se viene... No se va a acercar... Habría que coger una buena posición... ¡Cállate! Esto comienza... ¡Cállate! ¡Muyendo esta barra, permanece! ¡Cállate! que dices, fuera de aquí, como has llegado esta pincha como has llegado como has llegado me aparecieron dos del tirón pero de donde vienes, compañero? me caí es que al atacar, aunque no le de tenemos que empezar la pincha vamos a ayudar a nuestro compañero ahora hay que reiniciar esto se nota que estamos a nivel fácil porque he visto videos de Orphito hay que apuntar a la base para que se caigan todos si apuntas a la base, mueren todos se caen, masajero esto es demasiado sencillo, creo yo si, eh, ey, ¿qué es la guerra mundial z? ¿Que es la guerra mundial z? ahhh No, pero ahí. Hasta acá, pero ahí. No, 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 no. No me cambia de arma. Mientras estoy con esto... Necesito recargar para dar esta arma. Necesito munición. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué? Pero me atrasa a ver si se va a atascar esto. Cúrate. Pues sí, me juro, me juro, me juro. A ver cuántas horas suben por aquí. ¡Qué bien! ¡El perro, muy bien bien! Venga. Me está atascando ahí un poco, eh. El ordenador. ¡Suscríbete! Menos de lo que puse ahí. ¡Fuera! Salta ahí uno, ¿eh? Lo he visto, encima del camión. Vamos, 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 todos. No, 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 no Me pillo, me pillo, me pillo, es tanto que ya me ha pillado yo, soy el único que no ha llegado al barco, y no me van a venir a salvar, me van a matar, que rabia, me van a matar, no, tío, me ha venido a salvar y le han pillado. A ver cómo lo hace el compi, yo estoy muerto, yo me transformo en esto, no me puedo, es que mira, el toro es una auténtica bestia y tanto que es un toro, chaval, su punto débil se encuentra en la espalda. Es que la torreta, tío, no sé si hay que recargarla o algo, a ver si me puede, pero recárgame, ayúdame. Sí, hay que recargarla a esta, uf, me salva, eh. A ver, curaciones, esto no hay curaciones. De milagro, ahora es Carl. Fua. Gracias, Jim, por compartir el directo, compañero. Qué chulo, qué chulo, qué chulo el juego, eh. La verdad. Va. La verdad. Gracias, Jim. La verdad. La verdad. La verdad. ¡Suscríbete!